Argentina necesita más soberanía sanitaria y fortalecer el derecho a la salud. La salud como una construcción popular y colectiva. Ejes del Plan de Salud 2020-2024. Del Frente Ciudadano por la Salud y la Comisión de Salud del Instituto Patria. Acá van a ver cien mil personas que digan, este es el proyecto de salud que tenemos para los argentinos. Interculturalidad y salud. Romina Duarte, médica obstetra, sanitarista, con experiencia en atención primaria y salud intercultural. De acuerdo con la Real Academia Española, la interculturalidad se refiere a las relaciones entre diferentes culturas. Se trata de un concepto basado en un enfoque integral y derechos humanos que, como explica la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, alude a la construcción de relaciones equitativas entre culturas, países, comunidades y personas. De manera que esta idea implica el reconocimiento de la diferencia como aspecto inherente al ser humano. Y enfatiza la importancia de las diferencias que surgen del origen cultural en cuanto a estas son el sustento sobre el cual los sujetos construyen sus propias identidades. Según diversos autores, la interculturalidad es una noción que surge en las ciencias sociales, particularmente en la antropología, y desde allí ha ido extendiéndose a otras disciplinas. Así, a partir de los soportes de una metodología por el privilegio y el contacto directo con las poblaciones, denominada etnografía, tanto la diversidad cultural como las relaciones entre las culturas, fueron consolidando como objeto de estudio de diversos campos y esferas de acción. Una de ellas es precisamente el campo de la salud, el cual ha retomado la idea de la interculturalidad, al punto de que una de sus principales corrientes promueve la denominada interculturalidad en salud. En términos de interculturalidad en salud, salud intercultural, enfoque a perspectiva intercultural y otros semejantes, se han introducido en el discurso y en la práctica de la salud pública en los últimos años, sin que se haya logrado previamente un adecuado consenso sobre sus significados, sus diferencias o similitudes e implicancias. En la actualidad, existen abundante y creciente literatura médico-científica que utiliza estos conceptos, además de diversas iniciativas, tanto del ámbito público como del privado, algunas de alcance nacional y otras de alcance más local en muy diversos países, donde afirman fundamentarse en estos conceptos. Sin embargo, una simple revisión de sus alcances y orientaciones nos muestra una diversidad que pareciera semejar la diversidad cultural sobre las que se fundamentan estos conceptos. Cabe precisar que si bien la interculturalidad no alude únicamente a las poblaciones originarias en la región de las Américas, la complejidad de la realidad demográfica, así como la posición étnica, como factor decisivo en la presencia de desigualdades sanitarias, obligaron a la OPS como a la OMS a promover esfuerzos para comprender y reducir las brechas sanitarias entre la población indígena. Así, el factor étnico se constituye en el eje fundamental de comprensión de la interculturalidad en salud.